Hola a todos, Moisés García de este lado. Bienvenidos como cada viernes a este segmento Hablando de Salud del programa 360 con Oscar Medina. Para mí es un placer nuevamente, ya se ha vuelto una costumbre conectar con ustedes de manera que podamos crear un espacio de crecimiento que sea informativo, pero más allá lo importante es que pueda crearle valor a todos nuestros televidentes. El viernes pasado tuvimos un invitado muy especial que estuvo abarcando lo que viene siendo la categoría o el renglón de medicina alternativa, un terapeuta muy querido como ya muchos de ustedes espero que lo hayan disfrutado. Pues en esta ocasión también tenemos un invitado que cae en ese mismo renglón de lo que es la medicina alternativa. Es una persona que lo conocí hace por lo menos ocho o nueve años y llegamos a coincidir en la vida pues por una faceta que quizá no creo que no le había comentado a ustedes, pero soy maestro de Aikido desde hace más de 20 años y él llegó a mí porque necesitaba yo pues alguna atención con lesiones que vengo arrastrando toda la vida por la práctica intensa de las artes marciales. Me hablaron muy bien de él sobre una tecnología nueva que se llama láser de alta frecuencia y esto es algo muy innovador, el primero y creo que todavía hasta el sol de hoy el único en nuestro país que trabaja con esta tecnología. Y de verdad que yo soy un testimonio real de los beneficios de esta práctica de láser de alto nivel. Este invitado pues obviamente con todos estos testimonios similares, de esos grandes resultados pues ha ido construyendo todo lo que es una una carrera exitosa en esto y ha creado ahora un centro muy moderno, el más moderno diría yo del Caribe y debe estar entre los más modernos del mundo, lleno de tecnología y máquinas traídas a diferentes lugares de Europa que donde ha integrado estudio de imágenes con resonancia magnética y demás, ha integrado pareciera como un gimnasio pero lleno de máquinas diseñado para trabajar en ángulos perfectos, las lesiones de diferentes partes del cuerpo, cámara hiperbárica de oxígeno puro y también un chamber de una crioterapia de hidrógeno, esto es súper frío el cuerpo por un par de minutos, obviamente ya le va a dar más información sobre esto, pero señores cuando le digo que es impresionante, tecnología de punta sin competencia alguna, esto es lo que representa su centro LASMED Health Center, LASMED Centro de Salud. Así que ese es el invitado que vamos a tener en este día de hoy. Vamos ahora a unos cortes comerciales porque al regreso ya vas a ver la cara detrás de esta información que te vengo trayendo. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía aquí como cada viernes hablando de salud en este programa 360 con Óscar Medina. Como les había hablado en la introducción del programa, hoy tenemos un invitado muy especial porque aparte de ser excelente profesional, también somos colegas en la parte del coaching y ha sido mi terapeuta personal, practicamos junto a las artes marciales como le mencioné en la introducción y de verdad que es una persona que es un ejemplo de superación, de emprender, de sobrepasar las adversidades. Primero, porque él es de Italia, es italiano y llega a este país, como dicen, con el corazón lleno de ansias y de deseos de triunfar, donde le tocara llegar. Llegó a la República Dominicana y se abre camino innovando siempre y crea, luego de un largo recorrido con esta tecnología de terapia de láser de alta potencia, frecuencia, crea el centro LASMED Health Center. Para mí es un honor darle la bienvenida y hacer la entrega de este espacio para que comparta todas esas vivencias, todo lo que ha significado y sobre todo que podamos conocer de qué se trata esta esta terapia con láser y otros servicios de recuperación física que brindan en el centro. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida a Massimiliano Cherra. Bienvenido, Max. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Moisés. Gracias por tus palabras. De verdad, honrado. Gracias por todo lo que ha dicho positivo de mí. Pues aquí estamos. Quiero que hagas algo particular. Mira, yo soy sumamente curioso. Y claro que todo el mundo hoy va a saber lo que es lo que trabajan allá en LASMED. Yo he oído, es espectacular, pero lo van a escuchar de ti y sobre qué es esta terapia de láser. Pero yo soy tan curioso y me imagino que hay otros tan curiosos también que dicen cómo Massimiliano Cherra cae en esto de la terapia de láser. ¿Cuál es la historia detrás? Ok. Como tú sabes, bueno, tú anticipaste un poco mi historia. Yo vengo un poco de el emprenditurismo, emprenditurismo, lo llamo así, porque vengo del turismo realmente. Entonces, ¿cómo yo caigo en medicina? Yo me apasiono la medicina luego de ser paciente del profesor Pierre Francesco Parra, quien es un profesor italiano, el cual inventó esa terapia láser de alta potencia. Luego de ser paciente suyo, me enamoré de la tecnología, me enamoré de los efectos y de la tecnología en sí. Tú sabes que soy muy amante de la tecnología. Además de que yo practicaba tenis a un nivel intenso. Tú sabes que tú y yo hemos jugado en varias ocasiones y seguimos jugando y seguiremos jugando. Y sufría de un tenis, un tenis muy, muy, muy malo. Y cada vez llegué a extremos donde cuando le golpeaba la bola hasta se me abría la mano del dolor que tenía. Y ya había probado de todo lo que puede imaginar en la tierra. Infiltración de cortisona, masaje, quiropráctico. Fui donde un gurú en Chile, de los que balancea la energía del cuerpo con los humos. Fui donde otro que practicaba medicina china que con una agujita redondita me tocaba para balancear mi energía. Bueno, hice de todo. Lo último que me faltaba era la cirugía. Hasta que escuché en un U.S. Open a Rafa Nadal que se había lesionado una rodilla y había sido tratado por un gurú del láser italiano que era prácticamente el médico de la Federación Italiana Tens. Acudí a él a través de un amigo que tengo que lo conoce y me fui a tratar a Italia. Me fui a tratar a Italia y fui realmente impactado con el resultado. Tanto que habla, 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 habla y pues lo convencí a enseñarme su terapia, su técnica. Y tengo el honor de ser la única persona en el mundo al cual él desveló su secreto, llamamos así, su técnica. Y ahí traigo esta tecnología a la República Dominicana en el 2007. En el 2007 con la cual he trabajado con ella 12 años y hemos tenido excelentes resultados. Después de trabajar 12 años con esa misma tecnología, pues yo mismo desarrollé un láser particular mío, con la experiencia que he tenido durante todo ese año de práctica prácticamente. Con el cual estamos teniendo excelentes resultados y lo introducimos con el concepto nuevo de la clínica. Tenemos el LASMED Health Center que tú conoces, que es donde actualmente estamos. ¿Qué es este láser? Este láser es importante entender que en medicina hay dos tipos de láser. Láser de alta potencia o láser quirúrgicos, que son los que normalmente se utilizan para corte de tejidos o asporte de tejidos. Y láser de baja potencia, que son los soft lasers, que son los láseres que normalmente se utilizan en la fisioterapia convencional. ¿Cuál es la novedad de este láser? Es que es un láser de alta potencia, es un láser quirúrgico, el cual viene desfocalizado a través de una patente especial, inventada por el profesor Parra, obviamente, que yo he mejorado y he adaptado a mis exigencias. Entonces, de manera tal, desfocalizando ese láser, esa luz, básicamente, en vez de cortar los tejidos, en vez de vaporizar los tejidos, lo que tenemos un efecto de penetración tan alto, sin cortar los tejidos, de manera que podemos lograr llegar en profundidad los tejidos en alta potencia, con una alta potencia con cuatro frecuencias diferentes. O sea, tenemos cuatro láser que al mismo tiempo entran en los tejidos y tienen varios efectos muy interesantes en los tejidos. El efecto más asombroso, el efecto antálgico, antálgico es que te quita el dolor, es como el medicamento, pero sin los efectos secundarios de los que tienen los medicamentos. De hecho, diría 95, 98% de las personas que se dan la terapia, ya desde la primera sesión, sienten un alivio inmediato, aunque no significa que estén curados. Hay que enfatizar esto. El segundo efecto muy importante, el efecto antiinflamatorio, tiene un potente efecto antiinflamatorio, y el efecto, yo diría VIP de ese láser, es el efecto bioestimulativo. Bioestimulativo significa que supercarga el ATP, o sea, vamos a decir, el motor de la célula, de manera que esas células trabajan mucho más rápidamente de lo normal. Y sabemos que el cuerpo siempre tiende a autorepararse. O sea, que acelera este momentum y esta manera de autorepararse del cuerpo de una manera drásticamente mucho más rápida, de manera que las patologías y las lesiones se recuperen mucho más rápidamente. Obviamente, es importante decir que este láser no sustituye la cirugía. O sea, hay casos y casos. Hay casos que son quirúrgicos, donde se necesita necesariamente la cirugía, entrar y intervenir quirúrgicamente, pero hay casos también donde la cirugía es demasiado y la fisioterapia es poco. Entonces, ahí mismo se interpone ese láser con excelente resultado, tanto preventivo como curativo. Luego de, obviamente hay que trabajar en las causas. Yo siempre digo que en patología mecánica no existe nada resolutivo si no trabajamos en las causas. Siempre le explicamos a los pacientes de cómo si tú llegas para ir a tu casa toda la noche, me cae dentro de los hoyos con tu vehículo, llega un momento que tú tienes que cambiar pushing, motivadores, los bracitos, etcétera, etcétera. Y va donde el mecánico que más confianza te da. Y te lo pone nítido, nuevo, pero sigue cayendo en los hoyos cuando llega a tu casa. ¿Qué sucede? Vuelve a dañarse. Entonces, acá, aparte de curarte, te enseñamos también a pasarle de lado a los hoyos para que eso que tú tienes no vuelva a suceder. Fíjate que recogiendo así lo que te oigo mencionar, sí es verdad que siempre tú has sido muy curioso de la tecnología. Y esto, cuando yo llego a donde estoy, por primera vez, gracias a nuestro querido amigo Alex Bernal, que me dice, mira, ve, porque él sabe que tenía el tema de la rodilla. Cuando yo veo a este señor, este italiano, que me viene como con algo que parece apenas como un lapicero con un cablecito, el escepticismo, pues a flor de mí, yo como que, normal, porque conocemos lo tradicional, ¿verdad? Tenemos la mente muy programada y muy cerrada a lo que aceptamos. Es una realidad, es una realidad que el efecto se siente al instante. Increíble, o sea, yo no te lo puedo definir, aunque ya Massimiliano en lo que te dijo, cómo funcionan cada uno de esos láseres antiinflamatorios energéticos, regenerativos y todo eso, pues ahora hace sentido el alivio instantáneo que da. Pero como dice Massimiliano también, eso no quiere decir que está sanado, porque hay algunas prácticas que hay que cambiar. Por ejemplo, algo que vi que innovaron allá en el centro, que a mí me sorprendió muchísimo, tienen una máquina donde tú te entras descalzo y esto te hace, no sé ni cómo llamarle, es como un escaneo, resonancia magnética a los pies, y ahí al frente tiene una pantalla donde yo veo que empieza a reflejar mi pie igualito y me dice, mira, lo que pasa es que tú estás apoyando en un porciento aquí, increíble, o sea, el déficit, todo, que obviamente eso hace que las rodillas se castiguen más, que esté de balanceado, inclusive está la columna, como un efecto dominó, y de ahí me diseñan específicamente la plantilla que la estoy usando a diario. La estoy usando a diario y sobre todo también cuando voy a jugar al tenis y se siente, es como que el cuerpo se siente que es así que debería estar. No te lo voy a complicar mucho, ni te le voy a poner palabras muy hermosas, es como que el cuerpo... Se siente más estable. El cuerpo me hace sentir como que, tú ves, ahora sí, nada más, eso es lo único que yo te puedo procesar. Así que, ¿qué más tienen ahora en el centro para ofrecer? Porque el láser es como que lo que inicia todo, pero no se queda ahí, tienen muchas cosas más ahora. Sí, nosotros tenemos, venimos con ese nuevo concepto que nos lo llamamos All in One Place, todo en un solo sitio, donde el paciente, sabemos que al dominicano le gusta ir al restaurante, o sea, al dominicano le gusta entrar al restaurante con el vehículo. Entonces, cuando tiene que parquear el vehículo lejos, y tiene que caminar, ya no le gusta cómo se hace en Europa, por ejemplo. Y aquí sabemos que, además, sabemos el tráfico que hay en Santo Domingo, en la capital, etc. A muchas personas no les gusta pasar de un lado a otro. Ahora mismo, tú tienes que ir a un médico, luego el médico te manda a hacerte una resonancia, luego tienes que volver al médico, el médico a lo mejor te manda a donde el fisiatra, luego el fisiatra te manda a un centro de rehabilitación, etcétera, etcétera. Nosotros venimos con ese concepto All in One Place, donde tenemos consulta especializada, con un fisiatra adentro con nosotros, inmediatamente, si es necesario, hacemos una resonancia magnética, en el mismo centro, y aquí ya tenemos el diagnóstico directamente. Y tenemos ya la parte de curativa, y la parte de rehabilitación, donde hacemos toda la parte de rehabilitación. O sea, trabajamos todo el sistema músculo-esquelético, desde los pies, como tú bien dijiste, con un escaneo de pisada, hasta todo, hasta la columna. Tú sabes que nosotros, nuestra, vamos a decir, nuestra mayoría de pacientes son pacientes de columna, y trabajamos toda esa parte. ¿Por qué trabajamos esa parte? Trabajamos esa parte, porque básicamente todo lo que trabajamos aquí, son problemas mecánicos, y problemas, vamos a decir músculo-esquelético. Donde la mayoría de los casos, los problemas son de postura, y por postura entiendo, desde la pisada, a cómo tú duermes, a cómo te manejas durante tu vida, a cómo te sientas, si trabajas ocho horas sentado, en qué posición trabajas, etc. Porque son cosas que van, con los años, y que año tras año van acumulándose, y a ciertos puntos, el cuello inclinado hacia adelante, todas esas cosas son, son cositas que se toman en cuenta, y nosotros vamos a enseñar acá. Mira, esto, te digo, cuando fui al, porque había ido a tus centros anterior, lo diferente, creo que yo te he acompañado ya en tres mudanzas, y cada una como que creciendo, creciendo, pero cuando llego a esta, señores, yo me sentía, que estaba como que, en una clínica de rehabilitación, o de preparación de astronautas de la NASA. Aquí, o sea, ojalá, vamos, obviamente ustedes van a ver unas cuantas imágenes, que estamos pasando en el programa, el día de hoy, para que, es que la palabra que te estoy transmitiendo, no hace enhorra, tú tienes que verlo como yo lo vi, ahí hay de todo, cámara hiperbárica, para el oxígeno, y una gente perfectamente verla, puede estar hasta con su laptop trabajando, mientras se hace esa terapia, para los pulmones, vi, o sea, algo como de un escáner, que proyectaba en una pantalla tus movimientos, veía las máquinas, verdad, que tú, por ejemplo, si vas a trabajar el hombro, entra el brazo y te coges las medidas, y tú tienes un access key, una llave que te graba, el progreso de tu sesión anterior, y lo que debe ser ahora, la crioterapia, ¿verdad? ¿Cómo es esto de la crioterapia? Yo quiero que lo digas tú, porque yo no quiero caer en hablar, sin sentido, dilo tú. Sí, nuestro fuerte es, como tú bien dices, traemos tecnología de puntas, o tecnología mayormente europea, y entre Europa y Corea, traemos todo de allá, donde realmente la, es la, vamos a decir, la meca de la rehabilitación, Europa y Corea son el número uno. Nuestro fuerte es justamente la combinación de toda esa tecnología. Nosotros siempre, nuestro objetivo principal, obviamente, es que el paciente se sienta bien, el paciente salga de nuestras instalaciones, obviamente, hablando bien de nosotros, y con los resultados que espera, obtener cuando entra acá. Como tú dices, todas las personas que entran acá, se quedan encantados, porque parece realmente no estar, en este planeta, ¿no? Pero, es así, yo soy amante de la tecnología, y, y he buscado, hemos buscado, junto con mi socio Ronald, hemos buscado lo mejor de lo mejor, que hemos podido traer acá. Y hemos viajado, básicamente, por el mundo, cinco meses, en la mejor, en el mejor centro de rehabilitación, del planeta, a ver qué es lo que podíamos copiar, y hemos llegado con esa compilación, de varias tecnologías, todo en un solo sitio. Ahora, una de esas, eh, tecnologías, la crioterapia, la crioterapia, eh, se puede utilizar tanto para, estéticos, mantenimiento, y médicos. ¿Qué es la crioterapia? Es una crioterapia, de cuerpo entero, o la llamaría, una terapia, de termocontraste. ¿Por qué termocontraste? Porque tú entras, en esa, eh, cámara, porque está afuera, con el cuello solamente, y te lleva, desde 80 grados, de calor, donde hace un calorazo, y luego, te tumba, hasta menos, 196, bajo cero, eh, entre minutos. Y la verdad, que cuando tú sales de ahí, te sientes nuevo, o sea, es una sensación, que, le recomiendo a todo el mundo, por lo menos, probar una vez en la vida. Y, Bueno, yo, quiero, por favor, y te voy a comprometer aquí, alante de todos los que están viendo, como testigo, que por favor, me invites a probarlo, y mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte comercial, y cuando regresemos, vamos a seguir revelándole, las otras bondades, que tienen todo el seguimiento, de rehabilitación, del ASMED Health Center, aquí con Massimiliano Cherra. Venimos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por mantener la sintonía, pero cómo cambiar de canal, con este tema tan interesante, que estamos recibiendo, sobre tecnología, sobre innovación, sobre enterrarnos, de que en este paisito, República Dominicana, se esconde, en su capital de Santo Domingo, un centro, señores, un centro, sin comparación, en toda la región, del Caribe, y yo diría que de Latinoamérica, y yo me atrevo a decir que mucho más, te digo que es algo que me sentía, como que era el gimnasio, donde preparaban la gente de la NASA. Antes de pasar a lo próximo, no quiero desaprovechar este momento, no quiero desaprovechar esta oportunidad, porque estaba a punto, de comprometer a Massimiliano Chezra, con una sesión, de la crioterapia. Massimiliano, te tengo que comprometer, porque esta es la plataforma, donde debo aprovecharme para hacer eso. ¿Cuándo paso por allá, a hacer una prueba, de la crioterapia? Mañana por la mañana. Ah, mañana ya. Mañana, ¿en serio? Ok. Sí. Ok. Mañana, mañana estoy ahí. Señores, y esto es muy en serio, y por lo menos yo voy a ir a cobrar eso. Mira, Max, hablamos de la terapia de la NASA, y ya sabemos que en tu centro, si tú quieres hacerte, tú vas a una consulta, y el de la consulta te manda un sitio, donde hacen imágenes, versus que aquí ya tiene la persona, que hace la consulta, tiene las imágenes ahí, de resonancia magnética y demás. Hay terapeutas, para la terapia tradicional que conocemos, hay terapeutas, especializados en el uso de esas máquinas modernas que tienen allá. Estás tú también haciendo el láser. Quiero traer un ejemplo, me gusta traer ejemplos para que se entienda, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, el problema del codo del tenista, que lo estoy teniendo nuevamente, ahora que estoy jugando tenis, y la bursitis. Vámonos con el codo del tenista. ¿Cuántas veces hay que ir? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de una recuperación? Ok. Por lo normal, nosotros hacemos un diagnóstico bien preciso, por eso nos permite tener ya un panorama más, vamos a decir, abundante sobre lo que es la patología del paciente. Obviamente, tenemos que hacerle cierta pregunta, porque tenemos que conocer sus hábitos. y una vez que tenemos esos datos, podemos crear lo que es el, lo que llamamos nosotros el protocolo interno de procedimiento en base a la patología que tiene el paciente. Ahora, te hago un ejemplo general sobre lo que tú acabas de decir. En un caso como el tuyo, por ejemplo, suponiendo que todo está bien y no hayan cosas mayores, vamos a llamarlo así, procedimientos serían, en este caso son seis días de láser, básicamente una semana, cinco días en una semana y uno o dos días la otra semana. Y luego, puede empezar ya con la parte de David, que son esas máquinas espaciales que tú dijiste con la tarjeta que estaba hablando prima, para hacer la recuperación de hombro. Normalmente son 24 sesiones. Entonces, estamos hablando de tres sesiones por semana, tres o cuatro sesiones por semana, dependiendo del paciente como pueda. Algo muy importante, sabes que hoy en día el tiempo es un factor que incide mucho para que una persona se mentalice. Dije, ok, yo voy a probar esta tecnología, pero tú sabes que hay gente que tiene que solicitar un permiso y esto que aquello. ¿Qué tiempo dura? Me hablaste de seis sesiones primero con el láser. Una sesión, una visita para hacer una sesión de láser. ¿De qué tiempo estamos hablando? Ok, lo bueno es que trabajamos con cita, así que la persona llega normalmente uno, diez, quince minutos antes de su horario, que es lo que recomendamos. Y luego que normalmente somos muy puntuales. La sesión de láser dura entre diez y quince minutos, dependiendo del tipo de patología. Y luego se puede ir el paciente. O sea, que diría que el paciente, si viene en horario, respeta su turno, vamos a decir así, en media hora resuelta por la parte del aser. Mientras por la parte ya mecánica, que es la parte de recuperación ya de rehabilitación, yo diría una hora. Una hora. Pero con una persona ahí guiándote y con el rector. Claro, claro, claro. La primera vez, nosotros, en esa parte de David, se llama, que son equipos de Finlandia, hacemos lo que se llama un test isométrico. El test isométrico se hace en tres veces. La primera vez, es antes de empezar el láser, porque así puede mover el grado de dolor y el grado de rango de movimiento que tiene el paciente. Aumenta sin carga, sin estrés de la patología. Simplemente es un rango de movimiento que en vez de hacerlo a mano libre, llamarlo así, se hace a través de una máquina en la que la máquina me indica tu grado y tu rango de movimiento. Luego, se hace toda la terapia láser. Luego, antes de empezar la parte mecánica con la máquina David, se hace otro test isométrico. De manera que me dice el grado de fuerza y el grado de ahora de rango de movimiento después del láser. Así que podemos medir una mejor y antes después. Y luego, después también la última vez, se hace al final de la terapia, se hace otro test. De manera que podemos decir, mira, llegaste de esta manera y te va de esta manera. Lo bueno de toda la tecnología que tenemos nosotros, que son medibles objetivamente. O sea, no es subjetivamente. Porque hoy en día se mide, ok, ¿cuánto te duele? De 1 a 10. Es 5. Ok, pero mi 5 no, es tu 5. ¿Qué es 5? O sea, ¿cómo medimos ese 5? Entonces, a través de esa máquina nosotros podemos medir todo. Ok. Aprovechando ahora el tiempo, porque tenemos unos dos minutitos ya para culminar el programa del día de hoy. Sí. Quiero que, sé que, mira, yo conocí el centro en plena pandemia, por lo cual, ya yo vi con mis propios ojos cómo se cumplen a cabalidad las medidas de bioseguridad ahora con lo de la pandemia. El primero, el centro, tu centro es súper amplio, o sea, que tú no vas a estar pegado a nadie y todo súper con la higienización, bueno, todo el protocolo que conocemos. Pero también vamos a conocer dónde se encuentra ubicado para que todos los televidentes sepan dónde está ubicado, un sitio que tiene mucho parqueo, o sea, darle los datos generales del centro de teléfono y demás. Sí, estamos ubicados en Acropolis Center, en la avenida Winston Churchill, todo el mundo lo conoce. Estamos en el tercer piso en la plaza comercial, frente a Alice, valga la posibilidad. Acuña. Acuña. Estamos ahí. Tenemos también la posibilidad de silla de rueda, la parte ya de carga, tenemos un espacio para ambulancia en caso de, en caso de una persona no pueda caminar o cualquier cosa, nosotros debemos bajar con la ascensora y buscarlo en silla de rueda, fácilmente. Hay mucho parqueo y para las personas que también son más exigentes, tenemos un parking justo al frente de la parte lateral donde están construyendo el parqueo nuevo de Acropolis. O sea, que realmente no hay excusas para no venir. Está facilísimo, está céntrico, hay parqueos, es amplio, es asequible y estamos por cita, o sea, que no tiene que esperar todo bien organizado. Las sesiones son, por ejemplo, lo hace 15 minutos, yo creo que está perfecto. Vamos, ¿cuál es el teléfono ya para cerrar? ¿Cuál es el teléfono del contacto allá? Sí, el teléfono y WhatsApp es 809-563-10000, 809-563-1000. Muy bien, señores, estuvimos conversando en el día de hoy con este gran amigo y profesional dedicado a la rehabilitación, además de ser coach de vida y de programación neurolingüística y más importante aún, mi amigo, en este día hemos traído mucho contenido sobre una opción más en lo que es medicina alternativa para rehabilitarte de cualquier lesión. Massimiliano, muchísimas gracias. Mañana voy para allá, o sea que voy a grabar la evidencia, los que me siguen en las redes lo van a ver y a todo el mundo le invito de verdad yo como testimonio real de ese centro y de ese trabajo. Gracias Massimiliano, gracias a todos nuestros televidentes y como siempre, nos vemos aquí los viernes en Hablando de Salud Programa 360 con Oscar Medina. Pásen buenas tardes todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.